¿Qué tal mis sticker aficionados? ¿Cómo están? Aquí estoy trabajando en hacer un estimado para un cliente y el día de hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden usar Google para ustedes dar sus estimados, si ustedes tienen también CorelDRAW 6 o muchos de los softwares que estoy seguro que ustedes pueden hacer lo mismo similar a lo que yo voy a hacer, pero aquí el tema es cómo usar las redes, cómo usar Google para que tú consigas las dimensiones de un auto sin necesidad de que tú vayas lejos o que el cliente tenga que venir hacia ti. Aunque ya hemos recalcado este tema antes varias veces, de todos modos lo quiero volver a hacer para aquellos que no lo han mirado. Voy a hacer otro video y sobre todo que este va a ser un estimado verdadero de un cliente que ya he trabajado varios años con él. Así que por favor no olvides darle like, suscribirte a este canal y mirar el video completo para que nos ayude a nosotros a que YouTube recomienda estos videos. Y también te invito a que chequees nuestro nuevo canal de Evaristo Brothers. Pondré el enlace abajo en el primer comentario para que también aprendas otras cosas, herramientas o otro contenido diferente. Si a ti te gusta el emprendimiento o si quieres aprender cómo hacer contenido o cómo actualizar tu negocio usando las redes, te invito a que te unas hoy a nuestro nuevo canal Evaristo Brothers. De nuevo pondré el enlace abajo y bueno, vámonos al proceso. Bueno amigos, como ven aquí tengo la foto que me envió el cliente, que es una Chevy Silverado 2011. Y de nuevo es importante que le pidan una foto para que al menos sepan qué combinaciones de colores van a usar ustedes para su diseño y como ven este es color azul marino o en inglés navy blue. Pero como ven siempre este problema prepárate para enfrentarlo a los clientes. Luego como ellos no se dedican a esto, obviamente ellos te van a enviar fotos que no te van a servir. Y esta como ven la mando toda de un solo lado, de un ángulo donde no me va a servir al menos para obtener las dimensiones. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Google y vamos a buscar precisamente ese año modelo. Vamos a buscar 2011 Chevy Silverado. Y le ponemos el color navy blue. Yo lo voy a usar en inglés. Navy blue. Y vamos a entrar a imágenes. Y vamos a tratar de buscar una troca que sea similar, más bien igual a esa. Y al parecer esta es la más mejor, la más cercana. Esta, como ven, este es el ángulo que tú quieres siempre obtener. Ya que es el mejor para obtener las dimensiones lo más mejor posible. Y bueno, hacemos en el ratón o en el escáner de tu computadora, hacemos un right click o un clic en la derecha. Va a salir a esta lista. Le ponemos copiar imagen. Y nos regresamos al software. Y nos regresamos al software. Vamos a hacer lo mismo. Right click y le ponemos paste. Y para que copiemos la foto que agarramos de Google. Y la vamos a estirar. Así. Ahora vamos a agarrar las dimensiones. Y bueno, entramos de nuevo aquí a Google y buscamos dimensiones para Chevy Silverado 2011. Ahí está. Le ponemos search. Y ahorita nos va a salir aquí la opción. Esta se mira que es doble cabina, pero es obviamente la 1500. Y como lo sé, porque aquí te va a salir una imagen a la derecha. Esta es la que él tiene, que es muy similar a esta también. Porque estas son las más grandes, podría decirse, las heavy duty, que son más gruesas. Y es obvio que esta no es. Así que eso te va a ayudar muchísimo. Aquí esta herramienta que es gratis. Google ya tiene todo para ti listo. Y como ven acá, dice de 206 a 249 L. L yo lo tengo en inglés, que significa length, que es de lo largo. 80 va a ser el width, que es el gruesor. Y el 74 es el height, que es altura. Ahora vamos a usar, yo siempre uso entremedio. Voy a usar de 206 a 250, voy a usar a 230. Para que esté entremedio. También no quiero hacerlo demasiado grande o demasiado chico. Vamos a usar un entremedio. Vamos a hacer una línea. Y yo de nuevo, déjenme les digo, estoy usando CorelDRAD 6 para hacer mis estimados. Y como ven, ya hay atrás una línea. Y aquí me da la dimensión. Entonces dijimos que va a ser 230 pulgadas de largo. Vamos a tener que hacer esto más pequeño. So 230 de largo va a ser la dimensión que Google nos está dando. Y esto es muy fácil, es muy conveniente. Ahorita aquí en Indiana está, el invierno está muy pesado, está muy frío. A veces el cliente no puede venir por X razón, está ocupado. O tú no puedes salir porque estás ocupado también. Así que nosotros vamos a usar Google, que de nuevo es completamente gratis. Ya había hecho un video como este, de cómo hacer esto, pero lo quiero hacer de nuevo. Y bueno, aunque se mire un poco a media baja la resolución, no importa. En sí, nada más lo que quieres tú es saber la dimensión del auto para que sepas cuánto material vas a ocupar. Y también para que le envíes un ejemplo virtual de cómo se va a mirar el diseño. Y eso te va a ayudar bastante. Vas a mirar lo práctico y lo muy preciso que es esto. Yo he quedado sorprendido lo muy cercano que son las dimensiones. Y la verdad es muy útil esta herramienta. Y también una cosa, déjate digo, antes de que avance más. Esto te sirve también por cuando el cliente quiere un imán o letreros removibles. Yo a las trocas siempre les calculo los, como hemos dicho, el rollo del imán es de 24 pulgadas, como miran aquí. Y aquí tú te vas a dar una idea qué tan grande va a ser un imán para este tipo de trocas. Como ves, ahí representa el imán. Y no, la verdad está muy, todavía está muy grande porque no quieres que tope esto que es el brand, que es silberado. Lo quieres hacer a 14 o incluso a 13. Esas serían las medidas adecuadas para unos letreros removibles para este tipo de carro. Así como estás viendo. Y esto es muy útil porque así te evitas de nuevo de tú que el cliente tenga que ir hacia ti o que tú tengas que ir hacia él. Tú ya sabes las dimensiones gracias a Google. Es nada más como lo dije en el principio. Necesitas saber el año, el modelo, el color. Y todo eso es lo que necesitas nada más para que tú sepas las dimensiones de un carro. Y la mayoría están en Google. Así que hasta ahorita, el día de hoy, no he tenido ningún problema. Bueno, vamos a seguir con el rótulo. El cliente ya me dijo lo que quiere. Quiere sus servicios de su carro, de su, perdón, de su compañía atrás. Esto es lo que él quiere en la parte trasera, que es la puerta de atrás. Y le voy a mandar un estimado basado en eso. Como ven ahí, yo ya estoy, ya me está indicando el software que voy a ocupar 21 pulgadas por 25 de alto. Ahorita les voy a mostrar cuánto voy a gastar yo y cuánto le voy a cobrar. Ok, amigos. Aquí ya tengo la suma de todo lo que se va a gastar para este proyecto. Como ven, así es como él me pidió que lo quiere. Y solo quiere los dos lados de la troca. Y aquí yo ya tengo todo lo que voy a ocupar yo de material para este proyecto. Y aquí como ven, si toco este, acá me está indicando el software que mide 24 por 53.2 pulgadas de alto. Eso significa que nuestro rollo, nuestra cortadora, es de 24 pies. Así que le voy a cobrar, le voy a redondear a 6 pies, que son 60. Sería 24 por 60. Así que yo saqué la suma. Serían 12 pies cuadrados por cada lado. Eso es lo que, porque yo cobro por pie cuadrado. Entonces son 12 pies aquí cuadrados y 12 pies aquí, porque hay que tomar en cuenta que del otro lado también se va a hacer lo mismo que aquí. Entonces son 24 pies cuadrados de material para este proyecto. Ahora, si él fuera la primera vez que trabaja con nosotros, este sería el precio que yo le daría. Son 432, pero le iba a sumar 40 dólares más porque tenemos, ahorita ya es invierno y tenemos que rentar un garage que nos cobran 20 dólares la hora. Así que no le voy a cobrar la gasolina, pero le cobraría las dos horas en estimado que le daría por hacer ese proyecto. Aunque realmente lo podríamos hacer en una hora, pero siempre me gusta para un encaso de algo. Y ahí, eso es lo que yo le cobraría. Son 432 más 40 serían 472 lo que le cobraría si fuera su primera vez. Pero como él es un cliente ya de años, le voy a cobrar a 15 dólares el pie cuadrado. Así que le voy a cobrar 360 por el proyecto, más 40 por rentar el garage. Vendría siendo un total de 400 dólares que yo le cobraría ya con el garage incluido. Porque de nuevo, nosotros no tenemos un garage. Ellos ya saben eso. Saben que nosotros damos buenos precios, pero nosotros si le cobramos todo. Y si tenemos que ir hacia ellos o otras cosas, factores, yo le cobro todo eso, aunque sean clientes. Así que esto es lo que yo le voy a cobrar al cliente. Le voy a mandar la cuota así como se mira. Y vamos a ver qué es lo que él me va a decir ya. Así que manténganse pendientes por si se hace este proyecto porque lo vamos a grabar en el garage. Muchas gracias amigos. De nuevo, los invito a que se suscriban a este canal y que le den like. Y que también miren completamente nuestros videos y que no esquipean los comerciales, los ads. Porque eso nos ayuda a nosotros. Si tú no nos puedes ayudar en comprando a nuestros afiliados, al menos te pedimos por favor que mires los videos completos. Que les des likes, que dejes comentarios para que YouTube recomiende estos videos. Que son valiosos para mucha gente que no sabía en esto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en el siguiente episodio.